Hola amigos, hoy muestro como repare un monitor que no lograba encender. Pido disculpas por la calidad pues debí grabar con un celular. La falla que hace es que no completa el ciclo de encendido. Se apaga, se prende, se apaga, se prende. Comienzo a desarmar quitando la base del monitor y los tornillos que la sujetan. Luego, con un elemento plástico, voy separando las dos mitades de la carcasa. Yo usé una púa de guitarra, se puede usar cualquier elemento de plástico similar. Luego, quito este chasis que contiene la fuente de alimentación. Hay que tener mucho cuidado al conectar o desconectar estos conectores, son muy delicados. Luego, retiro la placa de la fuente de alimentación. Usando una pinza, hago puente para descargar el capacitor grande de la fuente de alimentación, que suele quedar cargado. Acá vemos tres capacitores que están inflados, estos son los responsables de la falla. Es uno de 220 microfaradios por 25 volt y dos de 1000 microfaradios por 10 volt. Usando el soldador y el desoldador, retiro los capacitores dañados. Los reemplazo por capacitores del mismo valor, en buen estado. Estos capacitores son recuperados de una placa vieja. Es preferible usar nuevos, pero donde vivo no hay casas de electrónica. Cambiados, vuelvo a armar todo en el orden inverso. De nuevo, hay que tener mucho cuidado con los conectores. ¡Gracias! 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 Armo la tapa a presión y vuelvo a atornillarla, finalizando con la colocación de la base. ¡Gracias! Ahora lo enciendo y ya no da más el problema. Enciende normalmente y queda funcionando. Y eso es todo. Espero que les sirva. Les mando un abrazo y será hasta el próximo video. ¡Gracias!